Saludos mi hermano, saludito a Sonia, a Nena, a Nilo, y a todos ustedes, Nena Para el que canta, lo primero es pronunciar Para el que canta, lo primero es pronunciar Ser armonioso, pero sin desafinar Tener conciencia, pues a ritmo y al cantar Hacerlo en clave, es la base primordial Es la llave, para ser profesional ¡Oh! ¡Chachos! ¡Se ven bien! ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Tienes que ser armonioso y con clave ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Pa' que a la hora de sanir en el nado te falle ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Si tú sabes con sabo en aquel que sabe, sabe ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? ¡Y no te metas si es que tú no sabes! ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Si tú sabes con aquel que sabe, soy yo ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Porque tengo sentimiento, carisma y mucho sabor ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Porque sabores muchos sabores, muchos sentimientos ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Si tú sabes con mi salsa yo la canto y al viento gato ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Sigue un bravo y tú lo sabes ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Y no te metas si es que tú no sabes ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Yo tengo la llave ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Ven y baila, ven y goza, ven y baila ¡Muéstrame tú! ¿Qué sabes? Y no te metas si es que tú no sabes Bueno, eso es así Esto es murece a la cabeza Que, 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 que Alberto Mira como me dejaron las patitas Que, 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 que Te muéstranme tú Baila, 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 Baila Bailando ahora, bailando ahora, mi grito no pare Demuéstame tú, que salve Si tú sabes que es mi salsa, mi salsa no hay quien la pare Demuéstame tú, que salve Pa' que la salsa de la mule se tiene sabor y mucha clave Demuéstame tú, que salve Que mira como canto de felicidad Demuéstame tú, que salve Pa' que tengo salsa aquí en Torago y nadie me va a parar Demuéstame tú, que salve Pero que sigo, pero que siga con la clave Demuéstame tú, que salve ¡Eh! Ay, no, no pare ¡Dale, barra, mucha, barra, mucha, mucha! ¡Muy ching! ¿Qué pasó? ¡La никто! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar y a gozar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar y acumbachar A bailar y a gozar Si tú sabías que a mi salsa está bien brava A bailar y a gozar ¿Por qué caramba no la baila mi pena? A bailar y a gozar Bailando tú como yo, bailando tú como yo A bailar y a gozar Porque no siento cosas buenas en el corazón A bailar y a gozar Tú un poquito pa' aquí y tú un poquito pa' allá A bailar y a gozar Si no como para caballero seguimos huarachando hasta mañana A bailar y a gozar Yo sigo gozando mi pana A bailar y a gozar Baila, baila, baila mi pana ¡Otra vez! Baila, baila, a bailar y a gozar Baila, baila, a bailar y a gozar A bailar, a bailar y a gozar A bailar y a gozar Baila, a bailar y a gozar Eh, sigo bravo y tú lo sabes A bailar y a gozar ¿Por qué caramba no la baila mi pana? ¡Ay! Y tú lo sabes, el aplauso A nuestro Señor Jesucristo, gloria y honra para él siempre ¡H participar en di nuovo! ¡Gracias!